Son registros que impactaron en redes sociales, captados por cámaras de seguridad y hasta por un conductor. Un asalto a mano armada ocurrido al mediodía de este martes en pleno centro de Viña del Mar. La víctima fue Don Darío de 82 años. A él es a quien dos delincuentes tiraron y golpearon en el suelo para robarle. Me empezaron a golpear en la cabeza y me es de mente. Con la pistola la pusieron así, la toman y me golpean con toda la fuerza encima de la cabeza. Fueron directamente donde yo tenía la plata. Cinco millones de pesos era la cifra que había retirado en efectivo minutos antes de este adulto mayor. Desde la sucursal bancaria donde al salir fue interceptado por estos sujetos, los que minutos antes del asalto ya rondaban el sector según consta en registros de cámaras. Los hombres tras el atraco huyeron con el botín a bordo de dos motos que los recogieron. Yo nunca ando con dinero en los bolsillos y no ando con cartera tampoco. Para evitar robos. Así es. Uno evita hasta salir a comer a algún restaurante, alguna cosa. Ya no se puede, ya no hay seguridad. Yo creo que había una persona cerca mía que me miraba mucho. Yo creo que esa persona puede ser que le haya dado el dato a otras que están afuera esperando a ver quién del banco salía con plata para asaltarlo. La Municipalidad de Viña del Mar señaló que facilitarán a las policías las cámaras de televigilancia que puedan ayudar a dar con el paradero de los asaltantes. He ordenado tomar contacto en el menor tiempo posible con la víctima afectada, esta persona mayor, para brindarle asesoría jurídica, pero también principalmente asesoría psicológica y por supuesto social. Lamentablemente y según expertos en seguridad, los adultos mayores suelen ser blancos fáciles para los delincuentes. Se recomienda para estos casos donde personas vayan a entidades bancarias a retirar sumas de dinero importantes, que lo hagan acompañado de otras personas que le puedan prestar algún tipo de cobertura. Buscan para poder de alguna manera tomar ventaja y cumplir con su objetivo de arrebatarles un bien o simplemente causarles algún daño y que esta persona no sea capaz de defenderse. Más que lo material para este adulto mayor, el trauma emocional es lo más difícil de superar, ya que la semana pasada ya había sido víctima de un lanzazo. Por ahora los delincuentes continúan prófugos.